Bueno, seguimos con la visita al Hotel Grand Craustre y ahora tenemos el enorme placer de compartir mesa y mantel con Salvador, que es el jefe de cocina del restaurante Bruises de Bourriac, del Hotel Grand Craustre, la Zafullo. Genial. Y entonces lo que nos gustaría un poco, Salvador, es que nos comentaras, digamos, ¿qué tipo de cocina preparáis aquí y qué es lo que se van a encontrar a nuestros clientes cuando vengan a visitaros? Bueno, lo que hacemos aquí principalmente es una cocina de mercado con toques de cocina francesa. Nos basamos con un producto muy fresco y muy de proximidad de la zona. Usamos, por ejemplo, pescado de cambrils, siempre fresco, lo máximo del día posible para que el cliente cuando viene aquí tenga la frescura del mar delante del plato. Usamos carne de la máxima proximidad posible, siempre de lo posible, de la mejor calidad que podemos obtener. Y las verduras siempre que podemos son o de la zona de Tarragona o de la zona del Maresme para defender todo lo que es el territorio nuestro catalán y tren de proximidad, lo que encontramos aquí en el restaurante. Correcto. Por ejemplo, de vuestros platos, que imagino que cambiaréis periódicamente, sobre todo de mercado con la temporada de la carta, ¿qué platos nos destacarías? Para que tengan en cuenta nuestros usuarios y no se les escape. De la carta he actuado, uno que me gusta personalmente es el salmón de roca, de aquí de cambrils, que va acompañado con una gelatina de agua de zanahoria violenta, rellena de unas verduras crocantes y una pequeña ensaladita al lado. Como pescado a mí me gusta mucho la caldereta de Bogante, es un plato muy tradicional de aquí de la zona, que respeta mucho la tradición y el producto. O bien tenemos un suquet de lluerna, de rubio, es un pescado poco conocido, poco valorado, pero muy rico en producto y en gastronomía, como lo que está para el cliente. Y como carne te encontramos un filet de ternera, rellena de una farsa de boleto sifua y un poquito de trufa fresca rallada. ¡Qué maravilla! Solo de oírte ya me estáis que, vamos, ya me están dando ganas de comerlo. De comerlo, fantástico. Y luego, mirad, hay también otro tema que cada vez interesa más a nuestros usuarios y son los maridajes, ¿no? Imagino que tendréis también alguna carta interesante de vinos y algunas recomendaciones que podamos hacer cuando vengamos a comer aquí al restaurante. Correcto. Tenemos aquí nuestro sommelier, que es Marcel Casasus. Se basa en unos vinos mucho también de la zona, de la nación de Meconca de Barberá y todo el de Carragona. También tiene vinos que no son de aquí para abarcar todos los tipos de clientela posible. Pero sí que se basa mucho en la zona de aquí, de Tarragona, toca algo más de Cataluña y pequeñas cosas de internacional. Ajá, fantástico. Bueno, pues Salvador nos ha dado unas pinceladas de la maravillosa cocina que tienen aquí en su restaurante, que yo voy a tener el gusto de probar en unos minutos y simplemente invitarles a que vengan a conocer su cocina. Salvador, muchísimas gracias. Ha sido un placer. Un placer es mío.